Pavia desde su base operacional de Santander, adelante con el Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial World War en esta trepidante partida que estamos librando contra la IA, ya estamos de caza general de caza general el frente este enemigo se ha desmoronado a pesar de esa ventaja que le hemos dado de dos puntos en la experiencia a sus unidades, que caramba que difíciles de eliminar son y de un 20% más de producción ponemos a Alexander por aquí y a este ejército a Kwaya esta de Rangers norteamericanos para acá y Purkaev aquí tengo otro general ruso en cola era bueno comprar otro general ruso bueno, la verdad es que aquí lo difícil es saber por dónde se empieza vamos a ver nuestra hermosa flota de destructores que se vaya preparando venga, ahora aquí el general Smith y esta de carros pesados bueno, esta hay que recomponerla por cierto, tú mecanizado americano al puerto de Chernobyl venga, empecemos tú te vas a ir de exploración hasta aquí vale y ahora vas a irte hasta Nancy muy bien todo hasta aquí hasta Estrasburgo oh, y fue contigo oh, y fue contigo No, creo que no voy a lanzar para que hayistas ahí a Berford. Vamos allá. Recuperemos este a nivel 4. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, todos esos para allá. Vale, todos estos preparados. Lorgoth. Vale, Lorgoth todavía está cogiendo por ahí algún caza, así que que se quede ahí, después ya lo pasaremos. A ver, acorázate. Suministros. Bien, en el siguiente turno cambiamos eso. Vale, todos esos quietos. Salte de ahí, que no sé si la réplica de Salón ya no podría hacer nada. Muy bien, sigamos con los aliados. Bien, aquí. Bien. 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 Venga, vamos a empezar a quitar de hiesos. Venga, vamos a empezar. Vamos acá a ese. Vamos a empezar. Hay que recuperarlo todo lo que se pueda y aquí presionamos. Vamos a empezar. Ahora sí, todo lo que hayamos podido hacia el río Ninja. Vale, vale, vale. Poco abastecimiento ahí tienen. Vamos a empezar. Esto ha sido un gasto muy grande, pero creo que es necesario. Ahora. Vamos a empezar. Vale. No teníamos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Muy bien. Bueno, vale. Vamos a empezar. 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 Voy a empezar. Vamos a empezar. Lo一次. Vamos a empezar. No tenemos. Vamos a empezar. Y ya está. Venga, aviones avanzados de este nivel. Venga, aviones avanzados de este nivel. Venga, aviones avanzados. 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 Investigación de USA. Venga, aviones avanzados. 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 Venga, damos a este. Muy bien. Vamos contra este. Vale. Vale, muy bien. Vale, muy bien. Vamos a atacar. Muy bien. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Vale, a este vamos a darle élite. Bueno. Vale. Vamos a atacar. Vale. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Ese habrá que moverlo. Vamos a atacar. 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 Vamos. Hemos liberado Francia Es muy probable Está dura la batalla Muy bien, venga Vale Vig la France, Vig la Liberté Vig la Luz ¿Verdad? Vig la Luz Vig la Luz Es terrorífico. Muy bien. Qué cabrones. Pensé que iban a atacar a los alemanes. Vaya por eso. Logística para los rusos. 831 Gran Bretaña, 914 los rusos y 939 nuestros amigos de United Stave of America. Qué bien se respira cuando las cosas van bien. Perderemos unidades pero ya casi de manera ectótica. Estos tienen kamikazes, eso es peligroso. Ah, qué pena. Pero bueno, ha tenido que mover un ejército. Mira, ese también. Anda, un submarino. Qué golpe. Tengo que retirar de inmediato esa unidad ahí. El saliente de Orel. Ha sido liquidado. Tengo que ponerse aquí atrás. ¿Avanzas sobre Mongolia? Pues Mongolia bajará por ti, ¿eh? No olvido. Tengo que ponerse aquí. Porque no olvido. No olvido. No olvido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me gustaría meterme ahí en medio, pero tiene una cantidad de avioncitos que... ¿Qué pasa? 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 Me cago en la mar. He perdido una de carros. Hay una de carros que he perdido. Y una de paracaidistas. Esto ha sido Argen versión 2.0. Tengo bastantes paracas para saltar. Aguanten, chicos. Aguanten, muchachos. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Ah! 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 Bien, aguantado. Puedes avanzar ahí. Oye. Que soy todo un ejército y me haces daño. ¡Ah! 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 De aquí, 사�erei! ¡Dale! ¡Dale! dale me he fastidiado perder esa unidad bueno venga no 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 Mucho se mueve. Mucho se mueve. Voy a perder ahí unidades. Vale. Vale. Muy bien. Vale, estos ya se olvidan de apoyar a los alemanes. Bueno, chicos, les estamos dando fuerte. Hemos liberado Francia. Bien. 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 Un ejército, una de rangers y el cuerpo bengale. Vale. 150, 240, un ejército y un cuerpo. Pero también puedo esperar a ver que me lo dé. Bien. 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 morirá ahí. Veamos... Puedo saltar aquí, puedo bajar este aquí, puedo soltar este acá, puedo soltar este aquí... Hay unos cuantos... ¡Uf! Mira, unos cuantos... Unos muchos. Puedo hacer aquí un buen espectáculo. Más Smith y otro de carros. Bueno... Bueno, chiquitines. Vamos a ver, antes de apagar, informes. Vamos. Seguimos subiendo y ellos bajando. Joder, es que tienen altos los ppm, ¿eh? Guau. Sí que gasto aquí, ¿eh? Vale, a ver un segundín. Aquí, ppm. Vamos a ver pérdidas detalladas. Estados Unidos lleva pérdidas 14, soviéticos 49, chinos 32. Los italianos perdieron 31. 133 que llevan perdidos los alemanes. Ahí está. Y 52 los japoneses, pero muy poquitos de tierra. Así que, chicos, esto ya seguiremos en el siguiente turno. Tenemos bombardeos estratégicos. Venga, sin más, se despide Pavía desde Cantabria. ¡Gracias! ¡Gracias!